Entonces, así, igual, primero presentación... Víctor Hugo Herrera Álvarez, actualmente me desempeño como Secretario Ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofúnicas FEGER. FECER, en el marco de sus niveles de relación y de alianzas, hemos estado coordinando en un programa regional, México y Guatemala, en donde nos hemos encontrado con los colegas del Centro de Bartolomé de las Casas. Conocemos, son un referente en la lucha por los derechos humanos y están plenamente identificados también, ¿verdad?, con toda esta dinámica, con toda esta lucha reivindicativa que las abejas se están encaminando, ¿verdad?, por demandar justicia. Los sistemas que están orientando la represión, que están orientando las violaciones, también, digamos, los espacios vinculados a la defensa, a la promoción, se van integrando claramente, con muchas desventajas, pero sí con un propósito claro. Yo creo que eso es lo que nos va permitiendo ir avanzando, irnos integrando, ir intercambiando, apoyándonos mutuamente y, sobre todo, ir teniendo claro de que la lucha, siempre que esté continuada, va a ser realmente parte de lo que tenemos que seguir encaminando y que, en la medida que podamos articularnos, en la medida que podamos intercambiar, que podamos desarrollar capacidades, pues, en esa medida vamos a ir encontrando también los resultados que estamos buscando. El recuerdo de cómo fue esa acción, digamos, violenta, cobarde, ¿verdad?, que se dio en torno a la masacre, pero que eso también debe de ser un recuerdo que los alimente, que los comprometa a continuar y, principalmente, a luchar por que se pueda hacer justicia, tarde o temprano. Más tarde que temprano, seguramente, pero yo creo que no hay peor lucha que la que no se hace y consideramos que este esfuerzo que se está desarrollando en el marco de las abejas es un referente a nivel tanto de Chiapas como de todo el país, de México y también de la región, porque es un referente que nos invita a verlo con ojos, de que es un ejemplo que hay que continuar, que hay que seguir y que, sobre todo, hay que apoyar de esa legitimidad comunitaria que se construye desde el territorio, desde el entorno, desde la vivencia. Y, realmente, eso es lo que habría que motivar que en otros pueblos también lo puedan practicar. Yo creo que está toda esa intención. Sin embargo, pues sabemos que el Estado mismo, los gobiernos, no se comprometen porque, de alguna manera, lo ven como adversatario a sus políticas, a su sistema. Entonces, no les va a convenir aportarle, apoyar la cultura, los valores, las tradiciones, mucho menos respetarlas. Y eso, pues, es una situación difícil, pero que, en la medida que la experiencia actual se siga fortaleciendo, se siga realmente resignificando, eso va a ser muy importante porque le va a dar una muestra, le va a dar un ejemplo a otras experiencias que seguramente están ya también floreciendo en el entorno de México y también en la región. Así es que, animarnos a continuar no es nada fácil. Vemos que hay un trabajo desarrollado, que por muchas que ya se hayan dado las adversidades, yo creo que la perseverancia, toda esta fuerza que ustedes tienen como comunidad, son los que nos están apoyando para salir adelante.